Los jugadores que piden ese cambio de perfil. Pelota limpia para Roberto Juelo Fernández, está adelantado. El portero para el tercero, para el tercero. Sí, 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 Carmelo. Gol, 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 gol. Gol. Cante hincha, cante hincha. Celebra la tribuna, la academia comienza a golear. Una muy buena salida, le deseamos, ya le hizo daño a Royal Party. Que aparece golpeado, Roberto Carlos Fernández, entra tranquilo y cede el paso a Carmelo. Bautizo de gol para el Garañasco, la camiseta celeste, y la Liga Tigo. Porque hay un mayor equilibrio en el juego, totalmente habilitado. Roberto Carlos Fernández, un jugador que siempre aparece, termina habilitando con un pase ahí en diagonal para la llegada del goleador, que no necesita más que picar ese balón por encima de Arau para la tercera conquista. Ante un Royal Party, que bien lo decía Gonzalo, empezó a desorganizarse, pero también esa desorganización es mérito de un Bolívar, que tiene mejor circulación del balón, y que tiene mucho más claro lo que pretende a la hora de tener la posesión. EGLE SPORTS